¡Venga, amiguitos! ¡Es hora de hacer... ¡Micky ejercicio! ¡En pie! ¡Hay que comenzar! ¡Tenemos que movernos para disfrutar! ¡Arriba! ¡Ya no esperes más! ¡Con Mickey ejercicio bien te sentirás! ¡Sí! ¡Ven y verás! ¡Espérame, Mickey! ¡Rachos! ¿Ya? ¡Hola, Mickey! ¿Quién necesita nuestra ayuda hoy, Toodles? ¡Vamos a ver! ¡Esto es desesperante! ¡Creo que Donald necesita ayuda! ¡Le vendría bien un Mickey ejercicio! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Lo único que quiero hacer es meter la bola a no ser jugado! ¡No te preocupes, Donald! ¡Podemos ayudarte con un poco de Mickey ejercicio! ¡Venga, amiguitos! ¡Vamos a hacer Mickey ejercicio balanceando los brazos como una trompa de elefante! ¡No puedes hacer eso! ¡Por supuesto! ¡Nos ponemos todos en pie y se lo enseñamos a Donald! ¡Pero comprobad que tenéis sitio para hacer Mickey ejercicio! ¡Preparados! ¡Imaginad que tenéis una trompa de elefante! ¡Ahora ponéis los brazos delante y... ¡Balancea tu trompa así! ¡Balancea! ¡Lo haces con mucho swing! ¡Una vez más! ¡Balancea tu trompa así! ¡Balancea! ¡Lo haces con mucho swing! ¡Ahora nos imaginamos que tenemos un pano de golf y balanceamos! ¡Eso pongo a salvo! ¡Balancea tu palo así! ¡Balancea de allí a aquí! ¡Y pagamos! ¡Qué bien! ¡Morigen activo! ¡Venga, deportistas! ¡Balancead con Donald! ¡Balancea! 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 ¡¿Qué conseguís?! ¡Y tú también! ¡Yujú! ¡Gracias, Mickey! ¡Gracias, Rufy! ¡Y gracias a vosotros también! ¡Lo conseguimos! ¡Los mil ejercicios hicimos bien! ¡Muy sanos y amenos son tan bien! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!